Quería preguntarte, ¿qué opinas de la filosofía redpip? A ver, así ya... Muy rápido, muy rápido. Yo creo que es la cara contraria al feminismo. Esto lo he hablado, de hecho, con Jota. Está aquí el cárter de redpip, pero tengo que decirlo. Me parece que sí que es el otro lado. Es la cara del hombre resentido que no consiguió, por lo que sea, una buena relación nunca con las mujeres, incluyendo la materna, y pues, yo creo que se le sale la otra parte. ¿Pero tú crees que es la otra cara de la moneda o la reacción? Es decir, ¿puede existir el movimiento redpip sin el feminismo? No, creo que es consecuencia del feminismo y por eso digo que es como la otra cara. El feminismo, de alguna manera, fue radicalizando, radicalizando, radicalizando a los hombres hasta que se dio la vuelta. Si te miras las olas del feminismo, por ejemplo, la primera creo que tenía mucho sentido, ya la segunda no tiene demasiado sentido, lo vamos a estar hablando probablemente después, y ya la última, la tercera, que se da como por ahí por los 90, ya es una barbaridad. O sea, ya es una locura. Y si te fijas en el movimiento redpip, te vas a dar cuenta de que es algo muy reciente, ¿sabes? Entonces ellos incorporan, sí, muchas tradiciones del conservadurismo, muchas tradiciones liberales, pero a la misma vez se creen que como que están revolucionando algo, que no están revolucionando absolutamente nada, y en muchas ocasiones sí caen en ya marginar a las mujeres, si se quiere, en ocasiones. ¿Y tú crees que Jota, en particular, el host de redpip, es un buen ejemplo de redpiler? No, no lo es. Él lo sabe, él lo sabe. Quizá en algún momento lo hablemos, no sé si hoy o cuándo, pero quizá en algún momento lo hablemos, pero Jota es más conservador que redpiler. Yo veo ahí un debate, ¿eh, Jota? Sí. Sí, si realmente es un macho alfa, como él dice, y no un betónidas, que venga aquí y que se enfrente a la máquina de Greenpeace. A ver qué pasa, ¿eh? Hablando de feminismo, porque es un tema, vamos a ir divagando en un montón de temas que creo que son súper interesantes, luego también tocaremos la parte, cómo no, económica y social de España, de Cuba, de Estados Unidos, todo lo que ha pasado, que hay muchísimo de lo que aprender. Pero el tema feminismo, ¿qué posición tienes tú hoy día con el movimiento actual que se está defendiendo? Parece una aberración, una aberración de movimiento, una locura. O sea, buscar privilegios para la mujer que evidentemente tarde o temprano iban a traer como consecuencia que los hombres respondieran más o menos de la manera que están respondiendo y pasará lo que está pasando, una fractura total en la sociedad, sobre todo entre mujeres y hombres, que no tendría que estar existiendo. O sea, debería de ser tanto mujeres, hombres, homosexuales, lo que te dé la gana. Más bien entender que si se quiere y si existe un enemigo en común debería estar en los políticos, en lo que nosotros estamos entretenidos discutiendo lo que sea, es subida de impuestos, es jodiéndonos por todas partes y no estar comiendo la mierda. Estamos comiendo ahora mismo con toda esta bobería de que los hombres son malos y el patriarcado y la madre de los tomados. Yo creo que estamos viendo el clásico divide y vencerás. Es decir, lo que buscan es a ver qué ponemos ahora aquí de excusa para que discutan entre ellos. Una vez es el fútbol, otra vez es que hay ricos y pobres, ahora son mujeres y hombres, ahora que si trans, LGTBI y no sé qué. Es como, Dios, podemos centrarnos en lo que realmente importa. Yo parto de la base, de ahí también ya va sirviendo un poco mi ideología y por dónde voy yo. Yo creo que un estado de bienestar, la base fundamental es que haya una economía saludable para todos. Es decir, literalmente da igual que tú seas hombre, mujer, de color, de no color, decirte de color que mire es esto. O sea, fíjate la giripe que decimos ya. En plan, todo esto es irrelevante. Si la gente tiene algo que echarse en la boca, puede comer, puede vivir, puede tener algo de ocio y es feliz. Los problemas aparecen cuando no eres feliz, cuando no tienes ese estado de bienestar, no tienes esos mínimos y dices, ¿de quién es la culpa? Y buscas culpables. Y hoy día, ¿a quién crees que están culpando de todo esto? De que la gente no pueda llegar a final de mes, de que la gente no pueda ser feliz. Lamentablemente, en muchos países de Occidente, en España principalmente, al empresario. Al empresario y lo estábamos hablando ahorita con respecto al tema Uber, por ejemplo, aquí en España, para ir muy rápido. Te ponen un intermediario aquí que no existe en Estados Unidos y que no tiene que existir. Y, por ejemplo, el tema de que el mismo empresario sea quien le pague directamente una parte del salario al estado y que no lo vea el trabajador directamente reflejado en su cuenta y que luego el estado le diga, mira, mira, realmente tú estás cobrando 3.000 euros, pero yo te voy a quitar 1.500 cuando los trabajadores empiecen a darse cuenta de que realmente el empresario es el Uber y todos los políticos que le están quitando todo eso son los villanos. Cuando empiecen a entender eso un poco, pues, porque tú me puedes decir a mí, es que la medicina es carísima en Estados Unidos, que es otra de las pendejadas que escucho todo el tiempo y en TikTok y todo esto, que cada vez que la veo digo, mamita, pero a ti te están quitando la mitad de tu salario mensual. A mí no. A mí no me están haciendo eso, ¿sabes? Y tampoco es que se esté muriendo la gente en la puerta de los hospitales en Estados Unidos, porque eso es otra mentira completamente repetida. Entonces, mira a ver si realmente lo están dedicando a salud y educación y no a crear un montón de chiringuitos, un montón de millones de euros para esto, para lo otro, para lo otro, para lo otro. Mira a ver realmente a qué están dedicando el dinero y mira a ver realmente, si a ti no te sale más cara la medicina que a mí. Mira, o sea, piénsalo. Y te diré más, porque tú has hablado, en Estados Unidos no me están poniendo estos impuestos tan elevados, por lo tanto yo tengo que pagar quizá más por ciertos servicios o productos. Pero es que hay países donde podemos encontrar incluso impuestos más elevados que en España, que al final del día tienen una calidad de vida muy superior. ¿Por qué? Porque aquí no es cuánto das o dejas de dar, es qué te ofrecen a cambio. Entonces, a mí si me dices, mira, tú me tienes que dar casi todo lo que ganes, pero vas a vivir como un rey. No te va a faltar nunca de nada. Sí, pero por ejemplo, esos países que serían los nórdicos, los nórdicos sí le cobran muchísimo menos a la empresa, porque han entendido que la empresa es el motor de la sociedad, entonces le cobran mucho menos a la empresa y le cobran mucho más a la clase media. Entonces, ¿qué pasa? Que la empresa te puede pagar muchísimo más a ti, porque no tienes una presión fiscal tan alta, y ahí sacan el dinero del ciudadano promedio. Pero no le mienten en ese sentido. O sea, ellos saben que tienen unos impuestos altísimos y que las empresas lo tienen bajo. Y no tiranizan al empresario, no lo ven como, uh, tú, tirano, malo, que me quieres reventar. No, no, o sea, la cantidad de amigos que tengo aquí españoles que no están en España más. Pero es que date cuenta de que la mayoría de gente que se va de España, yo incluido, somos empresarios o emprendedores o personas que han estado en sectores que afortunadamente se genera mucho dinero y dicen, hey, es que no estoy obteniendo de aquí un buen negocio. De hecho, te iré más volviendo al tema de las culpas de los empresarios. Si se hiciera un acto de transparencia, que obviamente no interesa, que el Estado no le interesa, es más fácil demonizar al empresario. Que además, el empresario es una víctima más del sistema, como tú. Estás atacando a uno de tu equipo. Es fuego enemigo, pero aliado, o sea, a ti mismo, ¿sabes? Es fuego amigo en este caso. Y es como, tío, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué? Porque al final, si la gente supiese, que esto se dice mucho, pero en la práctica luego la gente lo olvida, si la gente supiese lo que le cuesta a un empresario tener a un empleado y realmente, que esto se ha pedido mucho, el empresario dijera, mira, aquí tienes los 3.000 pavos que a mí me vas a costar. Luego, lo que te llegue a tu cuenta, ya hablas con el Estado, ¿vale? Y ahí tú te complicas. Verían que el IRPF no es lo único que les están quitando. Porque la gente dice, no, es que pago un 20% de impuestos, pago un 30%, tampoco me parece tanto. No, amigo, estás pagando mucho más. Mucho más. Todo el mundo en España paga más de un 50%. Pero además, la gente no ve que la acción empresarial en sí, el mayor problema que tiene es el riesgo. Y la gente no se da cuenta de esto. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, yo cobro mi salario, me voy, tengo mis vacaciones pagas, mis fines de semana pagos. Yo no sé tú, yo no tengo fines de semana, por ejemplo. Yo no tengo vacaciones pagas. Yo cuando dejo de trabajar, como ahora que estoy en medio de vacaciones, pues, claro. Qué mala suerte has tenido, que he salido todo, ¿eh? Salido todo. No, pero me tocó, me tocó y ya está. Ya cuando vire, lo voy a agarrar con retraso, pero bueno. Pero más allá de eso, el riesgo que corre el empresario es enorme. Entonces, a mayor riesgo, mayor ganancia también. Si te sale mal, ojo, ojo. Mayor ganancia potencial. Potencial, pero también mayores pérdidas a nivel potencial. Obviamente. Entonces, el trabajador no corre ningún tipo de riesgo. Y sin embargo, él quiere ganar como el empresario sin correr ese tipo de riesgo. No puede ser, amigos. O sea, no lo puedes tener todo. ¿Quieren echar a los empresarios? ¿Quieren echar a la gente que produce? No lo entiendo. No me entra en la cabeza. Además, lo gestionan muy mal. A mí la verdad que me parece que digo, creo que está, no hay nadie a los controles. Es como que han dejado un mono ahí con una escopeta. Y es el hecho de ver que si se va gente, ah, pues subimos más los impuestos. Porque claro, habrá que rascar lo mismo. Y es como, ¿no te has dado cuenta de que esto no funciona así? Aunque quizá, porque los estás subiendo, es que cada vez se va más gente. Y luego dicen, no, es que en España, por ejemplo, hablo de lo que conozco. Ya cuando entremos en Cuba, tú ahí ya me das la masterclass. Cuba es el futuro. Piénsalo para que tú veas. O sea, yo muchas veces se los digo, yo vengo del futuro. Cuba es el futuro. Porque si se te empieza a ir el creativo, ¿ya? Si se te empieza a ir la persona productiva, ¿quién se te va a quedar? La persona menos productiva. Normalmente el empresario es el que más está dispuesto a producir. Porque es el que menos aversión a riesgo tiene. Y dice, si me quedo sin nada, me voy a vivir a casa de mis padres. Y está dispuesto a hacerlo. Pero hay gente que no está dispuesto a hacerlo. Y esos son los que se te están yendo sí o sí. Sí o sí se te van, se te van, se te van. Y se te van quedando los menos productivos. No quiero decir los incapaces, ¿eh? Porque yo no creo que sea incapaz, por ejemplo, un electricista o un barrendero o lo que sea. No son incapaces. Pero sí son menos productivos. Y no pasa nada con decir que son menos productivos, ¿sabes? Y te vas quedando con las personas menos productivas, menos productivas, menos creativas. Y ahí la sociedad se te va a pique. Y eso es lo que sucede en una sociedad como Cuba, por ejemplo. Expulsaste a todo el que creaba. Lo expulsaste y se te fue. Se te fue por completo. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora que la sociedad esté en cero? Estás en el horno. Te diré más incluso, que es donde quería ir. No solo se te están yendo los creativos. Es que tú, el discurso que das es, estamos invirtiendo en educación para que la gente se pueda formar, para que haya talento. Y el talento se te escapa. ¿De qué te sirve? Invertir dinero. Que, de nuevo, no es tanto como el que dicen. Ya lo hemos visto. Es mucho menos. ¿Vale? Pero ponle que fuera mucho. ¿De qué te sirve invertir mucho dinero en educación si no inviertes luego en un entorno que sea agradable para retener ese talento que has conseguido generar? Porque al final es estúpido. Dices, he creado todas esas máquinas de producir y de crear y de hacer. Y las están quitando. Después tienes un aeropuerto vacío. Después tienes... Es que es así. Es así. Lamentablemente es así. Piscinas que no va nadie a nadar. Etcétera, etcétera, etcétera. Esto ya lo hemos visto. No sé si has leído La rebelión de Atlas. Supongo que no, es un tarugo. Pero es un libro que lo demuestra muy bien. Es un libro en el que el emprendedor se va de huelga. Es muy interesante el libro por eso. Porque todos los emprendedores dicen, ok, nos vamos de huelga. Todo el que emprende se va y se va y se va y se va hasta el último. Porque te lo plantean casi casi como una guerra. Y el último ya que eres más obstinado, ya dice ya, es que no puedo más. Y ya por cuestiones que se escapan de su mano, también se termina yendo. Y el país se va a la mierda. O sea, empiezan los ferrocarriles a fallar, empieza todo a fallar. Y eso ustedes no lo van a notar, como mismo no se nota en Cuba. Pero por ejemplo, a mí, el otro día me mandaron una foto, unos videos de donde yo vivía en Cuba. Y yo lo vi y dije, no puede ser. En 10 años parece que ha pasado una guerra. Pero claro, si yo veo el contraste de cuando yo me fui, tengo una imagen en mi cabeza. A la imagen que vi después, la gente no se da cuenta porque el día a día tú no ves la destrucción que va pasando. Esto me pasa, amigo, en España. Claro, yo al estar en Andorra casi todo el año, me pasa que a lo mejor bajo puntualmente para hacer algo aquí en Madrid. O bajo para un evento, bajo para lo otro. Y cada vez veo más inmigración. Que de nuevo, luego hablaremos de si es buena, si es mala, si esto y lo otro. Pero cada vez veo más inmigración, que es un dato objetivo. Cada vez veo más pobreza. Se respira, yo creo que... No sé cómo describirlo. Yo creo un poco en las energías, pero como que ves baja vibración. Notas la gente triste. Sabes como que la gente está cabizbaja. Y dices, ostras, y me da lástima. Porque yo me fui de aquí, no por lo que ya era España, sino por lo que yo intuí que se iba a convertir España. Y te diré más, creo que aún no hemos visto lo que le espera España. No, no, no. Eso es lo peor. El futuro todavía falta muchísimo. Y eso que están bajo el paraguas ahora mismo, en la Unión Europea, si estuvieran en la peseta, a saber. Serían en Argentina ya. Esto, ojo, esto es un muy buen dato. Gracias a que no tenemos el poder de imprimir nuestra pepamoneda, es que no nos hemos ido a una hiperinflación como Argentina. Si no, fliparías, habría pesado que a esa punta para... Con lo que tienen en los controles ahora mismo. Es decir, y ojo con el euro, ¿eh? El euro tenemos suerte de estar en la Unión Europea y de tener la segunda divisa más fuerte del mundo. Porque es que si no, es que esto sería un cachondeo, ¿eh? Un cachondeo. Te voy a decir, tú que has visto las consecuencias de una izquierda que ha comido mucho la cabeza, que les ha vendido a todo el mundo el venga va, hay que intentar depender del Estado, de que nos ayuden, ayuditas, todo esto. ¿Qué opinas del socialismo? El socialismo para mí directamente es la muerte. O sea, pero la muerte no solo en el sentido literal, en el sentido literal también lo es. Tenemos en mi país una cantidad de muertos en el mar terrible, que es precisamente por la expulsión. Mucha gente intenta culpar a los Estados Unidos por las medidas que ha tomado, que fueron con toda razón. Si se quiere discutir lo del embargo, que esto ya lo he debatido en su momento con Juan Ramón Radio también. El embargo está ahí por unas causas. Se robaron todo y por eso embargaron. No existe tal bloqueo. El único bloqueo que Estados Unidos hizo a Cuba fue en su momento con la crisis de los misiles, que habían puesto a los soviéticos los misiles nucleares y todo eso. Pero bueno, el embargo está pues se robaron todas las compañías o muchísimas compañías americanas, también muchas europeas. Entonces ahí es que encaja en el embargo. Y la gente te dice, no, es que se tiran al mar por culpa de Estados Unidos. Es como, no, niño, no. Es por lo que está pasando en tu casa. Si tu hijo se va de casa porque no tiene comida, la culpa es tuya, no es el vecino que no quiere negociar contigo. Pero además hay una cosa que no tiene sentido. Si tú no quieres comerciar porque el capitalismo es malo y a ti no te gusta el libre comercio, no comercies. ¿Por qué tú quieres comerciar con Estados Unidos? Que comercian, ¿eh? Eso es otro punto. Comercia. Estados Unidos es el quinto socio comercial de Cuba. Pero más allá de eso, ¿por qué tú quieres comerciar con el capitalista si a ti no te gusta comerciar? Y literalmente es muerte porque son entre... Contarlo es prácticamente imposible. Pero la cifra está entre 77.000 y 150.000 abogados en el mar. Comido por los tiburones. O sea, son mucha gente. En un país de 10 millones son mucha gente. ¿Cómo se llega a ese punto? Es el punto en el que ya estás tan, tan, tan desesperado. Que le tienes menos miedo a los tiburones y al mar que a tu gobierno. Literalmente estás más dispuesto a lanzarte a una prueba de muerte que a enfrentarte a lo que te va a hacer tu gobierno. Que puede ser pasar por torturas, que puede ser pasar por un montón de cosas. Entonces no estás dispuesto a protestar. No estás dispuesto a hacerlo. Y ya está. Y tú, claro, porque tú ya tienes unos años. ¿Cómo fue tu infancia en Cuba? Porque entiendo que tu infancia quizá no fue tan mala como lo que están viviendo ahora. No, no, no. A ver, sí fue mala en el sentido económico. Pero yo creo que los niños tienen la capacidad de adaptarse a todos. Yo no te puedo decir, mi infancia fue súper sufrida porque yo andaba descalzo. Yo no tenía absolutamente nada, pero eso me di cuenta después. Yo no me di cuenta en ese momento, ¿sabes? Porque también cuando casi todo el mundo es pobre, no te das tanta cuenta. Cuando fui creciendo, ya ponle que tenía 12, 15 años, ahí así se notaba la diferencia porque empiezan a llegar los hijos de los marielitos. Los marielitos fueron los que se fueron en los años 80 de Cuba hacia Estados Unidos. Y entonces, ¿qué pasa? Que muchas de esas gentes se fueron y empezaron a regresar en ese tiempo. Y hubo un tiempo en el que en Cuba eso era un desastre. De hecho, una vez fue la hermana de mi abuela que se había ido y llevó chicle y llevó todas estas cosas. Y mi abuela, que era comunista, decía que eso era sangre de hombre. Que los chicles eran sangre de hombre. Mira tú lo que te metían en la cabeza, ¿no? Que el capitalismo explotaba tanto a los hombres que todo lo que se producía en el capitalismo era sangre de hombre. Estaba producido con sangre, ¿no? Y literal, se lo creían literal, literalmente. Entonces, a partir de ahí, es que mi infancia empieza como este loco con un pad de nai. Este loco con un pad de nai. Entonces, en un principio lo prohibieron en las escuelas. Pero claro, muchos padres también decían, ¿y con qué lo traigo? ¿Con qué zapato lo traigo? Porque en su tiempo sí te daban el uniforme entero. Con unos zapatos que eran colegiales, que eran de estos zapatos rústicos, digamos. Negros enteros, de cuero. Bueno, y después ya no te daban zapatos. ¿Qué le dirías a una persona que esté en esa zona gris, quizá por desconocimiento y no por maldad, diciendo, no, no, yo creo que el próximo comunismo, el próximo socialismo, ese va a ser el bueno. ¿Qué le dirías para tratar de que entienda un poco qué? Que lo vivan, que lo vayan a vivir. Yo, de verdad, hazlo como turismo, no sé, como turismo saludable, si se quiere. Sí, sí, para que te cures y nos ayudes a todos, ¿sabes? Sí. Es una enfermedad. Que se den una vuelta por Cuba, ¿no? Que se den una vuelta por Cuba. Y entonces, pero lo de la vuelta por Cuba ya es muy cliché. Ya es lo de yo te pago el viaje y no sé qué. Es verdad que es muy cliché. Yo te recomendaría que fueras a vivir como cubano. O sea, si tú fueras a vivir como cubano, a trabajar como cubano, solo te pido un año. O sea, hazlo. Vete y vive como cubano un año. Claro, es que ahí te dicen que en Cuba no hay verdadero socialismo, que eso es capitalismo de Estado. Y ahí te quedas así y dices, es que ya no la ves, no la ves. Ya no tengo... Porque si no aceptas la realidad, ya entonces estoy discutiendo contra una pared. Entonces ya no puedo seguir hablando contigo porque, literal, no hay argumentos reales que te puedan convencer. Tú simplemente tienes una utopía en la cabeza en la cual no puedo entrar y ya está. ¿Tú en algún momento, al ser cubano, te has identificado con la ideología del socialismo? Sin querer, sin querer, sí. ¿Cómo das ese cambio? Cuando ya salí, cuando ya salí, ahí empiezas a ver... Porque yo era contraestatario, pero no sabía lo que era el capitalismo y el socialismo. Entonces, como no sabían la diferencia... El capitalismo no, el capitalismo está mal. No sabía lo que era el libre mercado. Porque el capitalismo es lo que surge con el libre mercado. ¿Ok? El libre mercado te permite a ti que tú ganes tu plata. Primero, propiedad privada. Tienes tu propiedad. Con tu propiedad tú haces lo que te dé la gana. Normalmente el capitalismo depende de que tú ahorres. Capitalices primero. Primero tienes que capitalizar. Tu capital lo ahorras y ese capital lo inviertes. Y de eso depende el capitalismo. ¿Ok? Pero depende de que exista un libre mercado. Si no existe un libre mercado con propiedad privada, estás en el oro. Entonces, eso desincentiva por completo todo lo que es el ahorro y la inversión. Después, que es lo que pasa aquí con los pisos, por ejemplo, que los ocupas y todo esto. ¿Quién va a invertir en vivienda, por ejemplo? Qué duro, ¿eh? Si te lo van a quitar. Luego voy a tomar nota. Luego te pregunto por ocupas. Me parece demencial también. Bueno, pero va por ahí. Va por ahí. ¿Y tú cuando vas a Estados Unidos ya rápidamente dices... ¡Ostras! El sueño americano. ¿Ya te das cuenta de que la cosa va diferente? Es que es de loco. Mira, yo me voy primero a Uruguay. Y ya Uruguay era 70 veces Cuba. O sea, mucho mejor. Te estoy hablando mucho mejor. No solo económicamente, sino también socialmente. Porque el socialismo fractura mucho la sociedad. Porque siempre vamos a ser enemigos. Incluso siendo vecinos vamos a ser enemigos. Todos nos tenemos que vigilar unos a otros. Existen los CDR, que son Comité de Defensa de la Revolución, en el que todo el mundo se está mirando a ver qué comercio ha este. ¿Sabes? Si este hace un comercio, aunque sea chiquitito, rápido denúncialo a la policía. Entonces, incluso familias se denuncian entre ellos. Es así. Entonces, claro, es mantenerte todo el tiempo enfrentado y crispada a la sociedad unos contra otros. Entonces, eso lo fomenta mucho el socialismo. Me voy a Uruguay y ya veo que a nivel social funciona de una manera completamente diferente. A pesar de que yo entro con Mujica, que es socialista, pero un socialista diferente. Yo le tengo incluso cierto aprecio a Mujica. Pues primero, cuando llegué, él estaba ahí y yo vi un respiro muy grande. Cuando llegué a Uruguay, que para mí es... No lo sé, pero le tengo mucho aprecio a Uruguay. Y ahí respiro y digo, wow. Y Mujica es uno de los que dice que el socialismo es un parásito. O sea, lo pueden buscar y él lo dice así. El capitalismo es quien produce y el socialismo es quien redistribuye. Es un parásito del capitalismo. Y él reconoce eso y yo se lo aplaudo. Eso es un socialista inteligente. Sabes que eres una rémora, que tú vives desde el que produce. Claro, está bien. Eres un parásito. No pasa nada. Pero coño, reconócelo. Un parásito honesto. Claro, honesto. Reconócelo. Y eso yo se lo admiro a Mujica. Y la coherencia. Mujica vivía en su chacrita, con su autito chiquitito. Y siempre vivió más o menos de la misma manera. Entonces, ya ahí cuando voy a Uruguay, de Uruguay voy a México. México me deportan, la historia es la que tengo que regresar a Cuba. Me voy a Uruguay y después regreso a México de nuevo. El cambio en la frontera. Tú te quedas y dices, ¿por qué? Cuando tú atraviesas la frontera de México a Estados Unidos. México, pobreza terrible. Brincas a Estados Unidos y no te voy a decir, en el paso deja. No te voy a decir que es, porque hay otras ciudades que son muchísimo mejores. Pero claro, ya tú ves que las calles más limpias, más amplias. No hay como concentración, guetos, cosas así. Y tú te quedas así y tú dices, ¿por qué? Después leí un libro que se llama, ¿por qué fracasan los países? Un libro que está muy bueno. Y uno de los ejemplos que te ponían era precisamente la frontera de México con Estados Unidos. Todo lo que es Telsa y todo eso, eso es parte de Estados Unidos, pero es México. Literal, ¿eh? Ellos se quedaron, los americanos se quedaron con eso, los estadounidenses se quedaron con eso. Pero lo que vive ahí es puro mexicano. O sea, es mucho de México, muchos latinos viven ahí. Muchísimo. Y tú dices, ¿por qué? Si existe la misma cultura, la misma gente, las mismas tradiciones, el mismo todo. ¿Qué es lo que cambió? Simplemente cambia la calidad de las instituciones. Eso es lo que cambió. Entonces, con una calidad de instituciones completamente diferente, hay una pobreza terrible al sur y al norte hay una riqueza que es palpable, que tú la notas. Y incluso yo estaba ahí en la frontera y tú ves la gente pasando de México a trabajar en Estados Unidos. Van y vienen todos los días, ¿eh? Todos los días por ese paso fronterizo, mientras yo estaba ahí esperando para cruzar, porque estuve como 14 horas o algo así en la frontera, hasta que me atendieron y me dejaron pasar para el otro lado. Y cuando yo vi todo eso, cómo funcionaba, me llamó muchísimo la atención. Y la respuesta es esa, la calidad de las instituciones, que es completamente diferente. ¿Cómo te fuiste a dormir el primer día en Estados Unidos? En plan, ¿cuál fue tu sensación? Nada, a ver, el primer día no, pues estaba en un ómnibus. O sea, yo paso por el paso terza y me paso como tres días en ir a un ómnibus hasta Miami. Y la primera noche, cuando ya te das cuenta de que has conseguido ir a un lugar mejor y de que es una realidad que se puede vivir, que no es solo una utopía. A mí ahí me pasó algo que fue raro. Es la única vez que me ha pasado en mi vida, que fue que me quedé vacío. Porque era como el sueño de toda la vida y ya estaba cumplido. Y a partir de ahí era, uff, ¿qué más? A partir de aquí, ¿qué es lo que sigue? Porque el sueño era llegar nada más. Era una cosa casi imposible para mí en mi cabeza. Esto que dices es sumamente triste y esconde mucho detrás. Date cuenta de que mucha gente no es capaz de valorar que lo que para ti ha sido literalmente cumplir un sueño, para ellos es la normalidad. Yo te digo, yo respeto muchísimo más Estados Unidos y las instituciones de Estados Unidos que un montón de gente que nacieron ahí. Y cuando me dicen algo, se los digo. Ustedes son unos pendejos. Ustedes no saben lo que tienen. Vayan a saber lo que hay en otras partes del mundo que ustedes no saben lo que tienen. No tienen idea. El sueño de la gente es estar aquí nada más. Solo con llegar ya cumpliste. Solo con llegar nada más. Pero ese es el sueño americano. Claro. Y después ahí, ya el trayecto que duró como tres días en el ómnibus. Casi no pude dormir porque vas incómodo. No me había bañado. Imagínate, en el trayecto y todo. Estás sin bañarte de todo. Y estás incómodo ahí dormida como podía, sentado ahí en el bus. Pero ibas viendo todo y tú decías... O sea, el hecho de decir si es como yo lo soñé... Yo te digo, yo vivo hoy en el lugar que yo había soñado. O sea, en un lugar así yo vivo. Ahora tengo otros sueños y otras expectativas. Pero a día de hoy, la casa que yo tengo, el lugar en el que yo vivo, es como... Esto sí se podía hacer. Es una locura, pero se podía hacer. Oh, me alegra. ¿Sabes? Claro, pero al respecto de mirar y decir, sí puede existir un país así. No era una película nada más. No era lo que te decían en Cuba, que esos eran pueblitos construidos en Hollywood para hacer las películas. No, eso era verdad. Eso era verdad. Yo ver eso por todo el camino, hacer escala en distintas ciudades así, yo que sé, ver San Antonio, ver Orlando, ver ciudades así. Mirar los rascacielos, mirar todo aquello y decir, sí, esto existe, loco. Sí, esto sí se puede hacer. No era mentira. O sea, eso estuvo buenísimo para mí porque se te caen, digamos, muchos muros que tenías en la cabeza. Se dice también mucho que en Estados Unidos es como el país de las oportunidades, donde si tú eres un emprendedor puedes pegarle durísimo, que de hecho yo coincido con ese pensamiento. ¿Qué opinas de la meritocracia? A ver, hay gente que cree que no existe. Lo que pasa es que hablar de meritocracia es como un sistema basado en el mérito y no es real. Lo primero es que no vivimos en una meritocracia porque Pedro Sánchez gobierna aquí. Esa gente no está ahí por mérito, no lo están. Ellos no son los más preparados, no son los que más mérito tienen. O, si se quiere, dentro del sistema democrático en el que vivimos a día de hoy, quizás el mérito sea el más mentiroso del que llega a esas instancias de poder. Bueno, si el mérito es la mentira, ok, te digo, es que no te puedo decir nada, ok. Ese es el mérito de un político. Pero a nivel empresarial sí creo que en Estados Unidos todavía la meritocracia está, se puede medir mucho y vamos, en el mundo de YouTube ni te digo. En el mundo de YouTube yo creo que el mérito, la meritocracia funciona todavía en muchos aspectos y en el mundo empresarial creo que también funciona indudablemente en Estados Unidos. Pero decir que es una meritocracia, un sistema completo basado en el mérito, no es real, no es real. Digamos, yo creo que ahora mismo vivimos más en una cleptocracia que en una meritocracia. Ojalá viéramos en una meritocracia. El concepto que has dicho, no lo conozco. Es como un gobierno de ladrones. O sea, los que están arriba son los que más están dispuestos a mentir, a robar, a engañar. Venía de cleptómano, ¿no? Sí. Es un desgraciado el que está en el gobierno, ¿sabes? Yo creo que mi ley, para mi gusto, eh. Mi ley a mí me parece mucho más presidenciable que Trump, para mi gusto, eh. Y me gusta más incluso al frente de un país que Trump. A mí me gustaría que mi ley estuviera al frente de Estados Unidos, por ejemplo. Yo voto por mi ley aquí en Estados Unidos. Pero bueno, salvando de esas distancias, mi ley yo creo que se ha convertido en un fenómeno meme como mismo lo es Trump en Estados Unidos. Trump yo creo que cambió la manera de hacer política. Pero cuando dices fenómeno meme, ¿le das connotación negativa? Positiva, positiva. Positiva. Es que no quiero que se malinterprete. No, muy positiva, muy positiva. Los memes se vuelven virales. Viva la libertad, carajo, es súper viral. Es memeable, es memeable. O tiemble en surdos de miedo, por ejemplo. Es súper memeable. Es súper memeable eso. Está buenísimo. No me vas a decir que no son buenos en loco. No, no, a mí me parece brutal. Mi ley le dijo, ¿pero qué tengo que hacer? Y le dijeron, haz un partido y preséntate en las elecciones. Mi ley le dijo, el partido, eso fue como en 2016, 2017, una cosa así. Esos partidos, 2024, campeón, ¿sabes? Hay que hacerlo, hay que ser valiente. Claro, después te dicen, no, es que la ley de hierro de las oligarquías te va a llevar a ser una persona que moralmente va a vender su... Y te tienes que mojar, hermano, ¿qué quieres? ¿Yo qué quiero que te diga? Tienes que mojar, te tienes que embarrar, que te critiquen después, pero por lo menos estás haciendo algo por la sociedad, no te estás quedando de brazos cruzados, ¿sabes? Y yo creo que sí, que lo primero, primero, primero que tiene que surgir en España es un partido liberal serio con los liberales más importantes que hay en España detrás. No sé si Huerta de Soto, que es muy anarquista, por eso no lo voy a mencionar, Miguel Ancho Basto también es muy anarquista, pero yo estoy seguro que hay más liberales por ahí de por medio que están dispuestos a meterse, que están dispuestos a meterse y tienen que hacerlo. Espinosa de los Monteros, ¿sabes quién es? Espinosa de los Monteros tiene que hacer un partido liberal. A mí me parecía el mejor político que tenía Espinosa de los Monteros y tiene que hacer un partido liberal. Es una responsabilidad social que tienes que cumplirla, hermano. Es que yo creo que hay mucha gente que intenta como ayudar y contribuir a España desde su pensamiento, desde su conocimiento, pero luego no dan el salto a, porque, seamos claros, entrar en política tiene una connotación muy negativa, no es fácil, no a todo el mundo le gusta, y ahí quizá yo coincido con lo que dices tú, aunque también ya es un tema de que quieran asumir esa responsabilidad, pero es el tema de que a veces quien podría ser el mejor gobernante no es quien quiera serlo, es quien puede serlo. Entonces, claro, cuesta, o sea, cuesta dar ese salto porque dicen, es que no me interesa, es que no me interesa, ya, pero es que tú lo puedes hacer bien, amigo. Pero te toca, es tu responsabilidad, ya, a mí no me interesa y no sé qué, pero ahí es donde está la parte de esa responsabilidad que yo creo que se está perdiendo muchísimo y que hay que inculcar, tú tienes esa responsabilidad y tienes que inculcarse a tu chamaco y tienes la responsabilidad de ser lo mejor que tú puedas ser a nivel social, para no ser una carga, sino para ser una ayuda, ¿sabes? Porque es que si no, no funcionan las sociedades. Si todo el mundo quiere ser carga, si todo el mundo quiere ser saltamonte, la sociedad no va a funcionar, olvídate de eso, no funciona, no funciona. Así que yo creo que empieza por ahí y después que tú hagas las mismas propuestas por mi ley, por ejemplo, si fue uno de los que dijo, este, ¿te acuerdas, memeable? Ministerio de la Mujer, afuera, ministerio, no sé si viste ese video, afuera, afuera, súper memeable. Y además lo hizo, o sea, y llegas y lo cumples, llegas y lo cumples, una locura, ¿eh? Y llegas y lo haces. Ese video era, vamos, fantasía pura. Salió hasta en inglés, hasta en inglés, yo que sigo muchas redes sociales en inglés, política en inglés, sale. Bueno, ¿y la entrevista más escuchada de todos los tiempos? ¿Qué fue la entrevista? Con Tucker Carlson, sí. Claro, es que ahí hay, es una persona, fíjate la afinidad también que ha conseguido con Elon Musk. Para mí yo creo que el empresario más importante de la actualidad. Pero Elon Musk es uno de los empresarios más memeables también que hay. También. Y le encanta, él lo sabe también. Él sabe la potencia de los memes. Creo que han entendido cómo funciona a día de hoy el meta, ¿no? ¿Cuál es, digamos, la estrategia que tienes que seguir para poder alcanzar, superar y derrocar ese sistema tan tradicional y arcaico? Y es entender las redes sociales, hablar a la persona que hoy día todavía no está tan carcomida y que no depende tanto del sistema, decirle, hey, las cosas pueden cambiar, vamos a ver si lo hacemos realidad. Y después, por ejemplo, mi ley tiene otras cosas que a nivel moral a mí me gustan mucho, que es mi ley defiende la vida en todo sentido, por ponerte un ejemplo. Me ha encantado porque... Por si quieres entrar ahí. Lo tengo apuntado, de hecho, justo te iba a decir eso. Entonces, son otras afinidades que tengo, que te quedas así y tú dices, che, este tipo a nivel moral también coincide conmigo. ¿Sabes? Entonces... Voy con la pregunta. Justo te iba a cambiar de tema e iba a ir justamente por uno de esos derechos que dices, que es el derecho a la vida. Sé que tú eres antiaborto. Siempre. Tú eres... De la vida vas siempre primero. ¿Por qué? Porque yo estoy en contra de todo tipo de asesinos. Creo que el asesino debe ser ilegal siempre. Vale. Siempre. Siempre. Voy con la que te dicen, entiendo que te van a tirar la D, y si una mujer es violada, ¿puede abortar o no? No, porque vamos a matar al inocente. Si es que, nuevamente, ¿dónde tú colocas la culpa en la violencia? La pregunta que yo he dado a ti, razónala tú. ¿Quién es el culpable? Hombre, el violador. Ok. ¿Por qué el violador tiene que estar fuera a los 8 o 10 años? O como aquí está pasando en muchas ocasiones, inventan una ley y te lo sacan fuera al toque. Claro. ¿Por qué el de derecha te está pidiendo una pena muchísimo más fuerte para el violador? Bro, cuando le arranquen la cabeza a 2 o 3 se acabó, ¿eh? O por lo menos se lo van a pensar mucho más. Ahí te voy a ir luego con un punto. Primero, tocando lo tuyo, entiendo que lo que te refieres es... El violador al final tiene un cástigo más leve que la vida que no van a hacer, que le quitan todos los años de su vida. Es que mataste a alguien que empujaron a una propiedad. Mira, te lo voy a explicar con la propiedad para que lo entiendas. Estamos en una propiedad que no es nuestra, ¿ya? Digamos que el dueño de esta propiedad ahora viene con una metralleta y nos mata a todos nosotros porque estamos en un lugar que no es nuestro. Pero ¿a quién nos empujó aquí? ¿A quién nos trajo aquí? ¿Sabes? Sale el tipo con la metralleta y tú... Yo no sabía. No, es que no quiero a nadie en esta propiedad. Esta es mi propiedad. Arranquen, cojan todas sus cosas y váyanse. El niño fue empujado a esa propiedad. Y sí es verdad que es propiedad de la mujer. Que la mujer no buscó que ese niño estuviera ahí. Eso es una realidad. Pero tú no lo puedes matar por eso. Porque él fue empujado a ese lugar. Ese niño fue llevado ahí. Él no quiso estar ahí. Él no dijo, es que yo me voy a meter en un lugar a propósito. Sino que lo empujaron a estar ahí. Que, por cierto, son muchísimo menos del 1% de los casos. Entonces, también es, digamos, demagogia defender el aborto por menos del 1% de los casos. Estoy totalmente de acuerdo. Pero más allá de eso, ¿qué culpa tiene el niño? La patología que han colocado ahora, que realmente siempre se llamó gula. Y aquí vamos al libre albedrío de nuevo. Nosotros, la gula, hace unos años atrás, la veíamos como un pecado. ¿Cuál es la diferencia entre un pecado y una patología? Porque ahora se llama trastorno alimenticio. Cuando tú tienes un trastorno alimenticio, la culpa no es tuya. La culpa es que tienes una enfermedad. Por lo tanto, además, tú no lo puedes arreglar. Eso es algo que está fuera de ti y tienes una enfermedad. Y tienen que ayudarte ya sea con una pastilla o con tratamiento psicológico o de alguna manera. Pero cuando es un pecado, es algo que tú estás haciendo dentro de tu libre albedrío. Y tú lo puedes moderar. ¿Ya? Entonces, la grandísima diferencia es que una visión de la vida te va a permitir a ti mismo reparar ese problema que tienes. Porque tú dices, yo con voluntad puedo arreglar este problema. Y el otro no. El otro es algo externo. Sabes, la patología es algo externo que no puedo mejorar, no lo puedo arreglar. No hay manera de salir adelante. Ese tipo de libros, yo creo que a nivel social, ayudan mucho a reparar ese daño que tenemos causado. Que el hecho de no ver a un ocupa como algo negativo. Alguien que se está metiendo en una casa que no es de él. Esto hace que tú le preguntas a tu abuelo y te va a decir, es que esto no me entra en la cabeza. O sea, porque sea, no sé, una persona muy mala o lo que sea. Muy difícil. Es que no me entra en la cabeza. Antes de ir con ese tema, que lo tenía que apuntar para el final, es que más abierto un camino que debo seguir, el camino del Señor. Has dicho que el libro, el primero que te ha salido es la Biblia. Sí. Yo sé que tú eres creyente. Sí, sí. Pero me sorprende que digas igualmente que la Biblia sea un libro que todo el mundo tendría que leer. Sí, hay que leerlo. ¿Por qué? Hay que leerlo. Porque las enseñanzas que están yo creo que son el resumen de lo que somos como sociedad, a nivel de Occidente principalmente. Y yo sigo pensando que en Occidente, bajo esos principios, bajo los principios cristianos, precisamente usando la razón griega, Occidente es una mezcla. A nivel jurídico viene de Roma, a nivel ético y moral es judio-cristiana la tradición, y a nivel lógico, a nivel de lógica formal, somos más bien griegos. O sea, utilizamos los principios aristotélicos. Entonces, la unión de todo eso, o sea, de Roma, Grecia y la tradición judio-cristiana, fue lo que hizo la sociedad más exitosa de la historia. Hace un tiempo me entró un chico que era de Marruecos a mi canal y me preguntó, ¿por qué tú dices que es mejor? Y yo le dije simplemente, ¿dónde tú estás ahora? En España. ¿Por qué tú no vives en Marruecos? No, porque en Marruecos no se está bien, pero ¿entiendes por qué no se está bien en Marruecos? Tú entiendes que culturalmente somos superiores. Tú entiendes realmente que Occidente es superior. Y no pasa nada, ¿eh? No pasa nada por decir, por ejemplo, yo preparándome para venir aquí. No sé si tú sabes que está permitido la mutilación genital en 30 países de África. Es una aberración. Entonces, puedes decir que culturalmente esas gente no son inferiores a nosotros. ¿Sabes lo que es la mutilación genital? ¿Se le estipa el clítoris a la mujer? No, no, no. Horrible. El clítoris con una parte de los labios. Existen tres tipos. Los labios menores y los labios mayores. Hay mutilación que se le quitan los tres. La mujer no va a sentir placer nunca en su vida. Eso lo hacen cuando son niñas. ¿Tú me puedes decir que esa cultura es superior a la mía? No a la mía, porque realmente yo adopté esta cultura. Pero entendí que esta cultura es superior. Y ahora la has hecho tuya. Ahora incluso la promociono, la promuevo. Date cuenta de que cuando se habla de cultura, que se toca algo mucho más emocional y trascendental, es como que la gente tiende a rechazar mucho más el reconocer si es mejor, peor, superior o inferior. Con el dinero tú sabes qué país es superior a cuál. Es decir, yo sé que España a día de hoy es superior a Argentina, económicamente hablando, y Estados Unidos a España. Pero eso ha venido con el relativismo moral. Por eso creo que los principios judocristianos son importantes restaurarlos. Porque el relativismo moral te lleva a decir, no, es su cultura. Mira, aquí en la izquierda te va a decir, un violón aquí es la peor persona del mundo. Y sin embargo son capaces de justificarte el que lo hace viniendo de otra cultura. Porque ya se ha dado, en televisión española ha salido. Porque imagínate, es su cultura. Y como es su cultura, capaz que lo hagan. Porque es su cultura. Entonces, son capaces de tirarle un montón de miedo a la cultura tradicional de nosotros que nos ha llevado a ser la mejor civilización en la historia de la humanidad. No ha existido nada mejor que Occidente. No existe 8.000 millones de personas. Nos multiplicamos así. Creamos alimentos para un montón de personas en el mundo entero. Pasamos de 800.000 millones en 200 años, 8.000 millones. A nivel económico, a nivel social, a nivel... No hay una cultura superior. No existe. Y tú me dices que la cultura africana, con mutilación genital y todo eso, tengo que respetarla, porque esa es su cultura y hay que respetarla. Y la de nosotros, que es la mejor cultura de la historia, no hay que respetarla y hay que abolirla. Y tú dices, mano, ahí es donde está precisamente el borrón que se hace con la tradición griega, que es la lógica no importa. Ya no me importa más la lógica. Es como justificar el autosabotaje. Es decir, no pasa nada. Los nuestros sí, aquí vamos a ser duros, pero con los demás... Es su cultura. Yo sabrán y digo, esa doble barra de medir, esa hipocresía. Y hablando de hipocresía, ahora sí, tema ocupas. Me parece completamente loco el hecho de que se esté... De nuevo, es algo... Yo no invierto en España, no porque no haya oportunidades, sino porque, te juro que no sé cómo lidiaría yo con un ocupo. O sea, llamaría a Dani. A Dani. Dani Esteba, si es por favor. Vengan aquí a quitarme a todos estos, porque qué locura. Lo que está pasando ahora de... No, es que si te ocupan el piso, vas a tener que seguir pagando los suministros, vas a tener que seguir haciendo todo, pagarlas... Pero ¿en qué cabeza entra esto? O sea, cómo alguien está poniendo por encima la actitud de un gamberro que intenta abusar del sistema... Por el derecho a la vivienda. Que el derecho básico, que hemos hablado, es uno de los tres derechos de propiedad privada. El derecho a la vivienda. Claro. Tú tienes el derecho a que alguien más pague tu vivienda. O no, es una de las mentiras socialistas más grandes que hay. Es una locura. Es el derecho a la vivienda, porque cuando a ti una constitución te dice que tú tienes derecho a una vivienda, lo que te está diciendo es que tú tienes el derecho a que alguien más te pague algo que tú no has producido. Eso es lo único que te está diciendo. Es una aberración, es una aberración. ¿Tú qué harías con los ocupas? Es que no... Yo haría lo que pasa en Estados Unidos. Te saco. Si no sales a las buenas, sales a las malas, pero sales. Claro, en Andorra hacen lo mismo. En Andorra tienes un ocupa, listo, fuera. Pero es que es sentido común. Mira, yo he visto historias en Estados Unidos como estas. Hay un ladrón dentro de una casa, la familia está llegando, o sea, abre la puerta del garaje, el tipo sabe que están ahí, el tipo encerrarse en un baño, llamar a la policía y decir, che, esto es en tal dirección, yo estaba robando en tal lugar, la familia llegó, por favor, venganme a buscar. Para no tener que matar él, ni que lo maten a él. Y lo que pasó con... Buah, es que a ver, no me acuerdo ahora del nombre. El señor este de 83 años o así... Ah, es una aberración. Seguro que cualquiera que lo escuche sabrá a quién me refiero. Que Dani también hizo ahí una manifestación, etc. Y que justamente, para quien no sepa si el contexto es un señor, tiene ahí su propiedad privada, creo que el señor estaba solo, y de repente le entra una persona... No, no, que le habían entrado un montón de veces ya. Le entran con una motosierra, le pillan la motosierra, no sé qué, y el tío dice, sí, escopetazo, pum, listo. Y después, el problema de él es que le da de nuevo. Hasta donde tengo entendido, él le vuelve a tirar. Como para no hacerlo, te vacío el cargador arriba, si estás con una motosierra. Y tengo ochenta y pico años. ¿Qué te parece? No me puedo ni mover. ¿Cómo yo me defiendo? Imagínate que no sé si te he dado bien. Y luego me das a mí. Y pierdo mi casa y mi vida. Claro, y otra cosa por la que yo veo absurdo, estos temas que se plantean aquí, que es de... Como que tiene que existir un equilibrio entre el que roba y el otro. O sea, si él tiene un cuchillo, tú tienes que tener... Eso es absurdo. Eso es una locura. Que hay que balancear. En plan, es como, hey, ¿qué arma llevas? A ver un momento. Vale, pues te respondo con esto. Es como, tío, que esto no es un juego de cartas. Pero es que además, él ya tiene toda la ventaja del mundo porque él está ahí robando. Él sabe con las intenciones que va. Claro. Tú estás o dormido, o acabado de levantar, o que fuiste a mear al baño y te estaban robando. Claro. Tú no sabes. ¿Cómo tú te equiparas con esa persona?